Mitos, leyendas, poderes mágicos, dioses e incluso el secreto mejor guardado para hacer crecer tu cabello gira en torno a la luna. ¿Lo sabías? No me crees, ¿cierto? Bueno, siéntate, ponte cómodo y prepárate para descubrir 7 mitos de la luna en menos de 10 minutos. ¡Comencemos! ¿Un minuto? ¿Ya saludaron a Mármul? No olviden darle amor en los comentarios. ¿Por dónde empiezo? Hay tantas historias acerca de la luna que podríamos pasar días hablando de ello, aunque quizás debamos empezar con lo básico. Entonces hablemos del... Origen de la luna En la antigüedad, antes de la época del conocimiento científico, existieron muchos mitos y leyendas que atribuían la creación de la luna y su origen en sí, a una divinidad en específico según su religión. Por su parte, los griegos creían que se trataba de la diosa Selene, que entre otras cosas manejaba los sueños y la fertilidad. Para los egipcios representaba al dios Thoth, quien era el encargado de la sabiduría, las artes, la escritura, la ciencia y los muertos. Mientras que para los romanos era la diosa Luna, quien tenía el poder de nutrir la naturaleza y dar buenas cosechas. Pero en la vida siempre hay un pero. Con la llegada del conocimiento científico, logramos saber hoy en día que en realidad lo más probable es que la luna se originara a partir de la colisión de Marte con la Tierra, hace aproximadamente unos 4.500 millones de años. Lo que hizo que toda esa masa de residuos generada por tal impacto se fuese acumulando hasta formar lo que hoy conocemos como la luna. Aunque no es una teoría aceptada por todos, lo cierto es que es la que mejor explica este suceso hasta ahora. ¡Esperen! ¡Mármon me acaba de confesar algo! Al parecer todos estábamos equivocados. Fue el primero de sus ancestros que creó la luna un día que estaba harto de buscar sus vallas favoritas en la oscuridad. ¿Pueden creerlo? Yo siento que acá algo no cuadra. Mientras descubro qué es, continuamos. La luna y los lobos Creo que todos alguna vez hemos escuchado que los lobos suelen aullarle a la luna llena. Incluso hay una leyenda que cuenta que hace miles de años, la luna bajó a la Tierra y quedó enredada en las ramas de un árbol, por lo que un lobo decidió jugar con ella y hacerle compañía para que no estuviera triste. Al liberarse la luna, marchó al cielo nuevamente, y cada luna llena su amigo le aúlla para que baje a jugar con él. Dudo que esta historia fantasiosa sea cierta, pero de que es tierna, lo es. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Aunque nos encanta creer en cuentos de hadas, la ciencia ha demostrado que la luna llena no tiene ningún efecto directo en el aumento de los aullidos de los lobos. Pues en realidad, este aumento de aullidos se debe a las noches donde hay mayor luminosidad, que ayuda a los lobos a detectar presas o amenazas en la oscuridad. Incluso las noches estrelladas pueden causar un aumento de los aullidos. Ya que, hablamos de amistad, queremos aprovechar la ocasión. Mármol y yo queremos enviarle un caluroso abrazo a los seguidores que acertaron en nuestra dinámica anterior. Tenían razón, fueron 10 datos curiosos. Veamos si logran acertar hoy y ganarse un saludo especial de Mármol. Aprovechando que tocamos el punto de los animales, hablemos de... Como te acabo de explicar, la luna no tiene ningún poder o efecto mágico sobre los animales, aunque sí tienen un poder, cambiar su entorno. La luna cuenta con varias fases, y estas permiten que la Tierra tenga noches menos oscuras que otras. Esta es la verdadera razón de que los animales cambien su comportamiento las noches de luna llena. Por lo general, los depredadores evitan cazar las noches de luna llena, porque la cantidad de luz en el terreno les facilita a sus presas advertir su presencia, haciendo de la cacería una pérdida de energía que pocas veces es compensada con un buen bocado de carne. Pasemos ahora a una leyenda urbana que se ha esparcido por gran parte del mundo hace ya varias décadas. Cabello de Rapunzel Los seres humanos tenemos tal obsesión con el cabello que, para ciertas culturas, una larga melena era sinónimo de divinidad, al punto de probar método tras método para intentar hacerlo crecer más rápido y fuerte. Uno de los métodos o rituales más conocidos es cortar el cabello según las fases lunares, para asegurar tener una cabellera tan larga y sedosa como la de Rapunzel. Algunas personas sostienen que cortar el cabello durante la fase de crecimiento de la luna, generalmente en las fases crecientes, puede favorecer un crecimiento más rápido y saludable. ¿En qué fase lunar cortas tu cabello? ¿Te ha funcionado? Te leo en los comentarios. Ahora ponte tu traje de astronauta y acompáñanos directo al centro de la luna para conocer el próximo mito. Mármol está muy contento. ¿En serio cree que iremos de viaje? Pero shhh, dejémoslo soñar un rato más. El falso núcleo de la luna Más de una buena película de ciencia ficción ha basado su historia en el falso núcleo de la luna, argumentando que su centro es hueco y los alienígenas la usan como base para espiarnos, que en su centro se encuentra una tecnología perdida de la humanidad, el santo grial, máquinas del tiempo, en fin, la lista es muy larga, pero todas afirman lo mismo, su centro es hueco. Sin embargo, la comunidad científica descarta esta noción. Las evidencias señalan que la luna posee una estructura similar a la de la Tierra, con una fina corteza, un extenso manto y un núcleo interior más denso. Las investigaciones científicas han revelado que la luna exhibe patrones sísmicos, y las evidencias de dicha actividad en el pasado respaldan la teoría de una estructura interna sólida. Por descarte, si la luna tiene un centro sólido, la Tierra tampoco guarda los secretos del cosmos en su interior. ¿Sabías que la parte interior del núcleo de la Tierra es una masa sólida de hierro y níquel? A ver, leo tus hipótesis en los comentarios. El lado oscuro de la luna Por la forma en que vemos la luna, se ha llegado a decir que en el lado oscuro de la misma existe una civilización avanzada, que siempre nos observa. Incluso hay historias que definen la teoría que los Atlantes no se protegieron bajo el agua, sino que escaparon al lado oscuro de la luna, en búsqueda de una nueva Tierra donde pudieran vivir en paz. ¿Pero qué tan real puede ser esto? Pero, lamento desilusionarte si piensas así, pero la luna no es como se percibe comúnmente. Aunque a menudo la imaginábamos blanca y redonda, en realidad no es una esfera perfecta. Todos sus lados reciben la misma cantidad de luz solar durante el día lunar, ya que gira sobre su eje de manera similar a la Tierra. Lo que sucede es que observamos siempre la misma mitad desde la Tierra, y esto es solo el 59% de su superficie. Aproximadamente. Pero eso no significa que el otro lado esté siempre en la oscuridad. Lunáticos. Este término, que algunas personas aún utilizan para referirse a alguien que está loco, no surgió por casualidad. En la antigüedad se corrió como pólvora la creencia de que la luna llena era capaz de causar o empeorar problemas o enfermedades mentales. En otras palabras, que era capaz de volvernos locos. Tranquilo, no importa si te pega la luna en realidad. Según las estadísticas y estudios realizados, no existe ninguna evidencia que sustente tal afirmación. Pero, la próxima vez que estés haciendo algo y te digan, ¿qué haces? ¿Te pecó la luna? Ya sabes que te están llamando loco. Se acerca la hora de despedirnos, y eso hace que Mármol se sienta un poco triste. Así que no olvides darle amor en los comentarios. El hombre sí pisó la luna. Este mito sigue causando controversia, pues en vez de creer que algo mágico o fantasioso puede suceder, hay muchas personas que actualmente se niegan a creer que alguna vez la humanidad llegó a la luna. Incluso se han encargado de esparcir el mito que la llegada a la luna fue un acto conspirativo de Estados Unidos. ¿Puedes creerlo? Ok, entiendo que la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en esta carrera por ver quién lo lograba primero. Pero de allí a inventar todo el asunto, no lo sé. Al menos yo lo dudo. Pero, ¿tú qué opinas? Ahora sí, toca despedirnos. Mármol y yo les mandamos un gran abrazo por quedarse hasta aquí. Recuerda que, si te ha gustado, darle me gusta al video y compartirlo con otros amantes de la luna. Por cierto, si quieres que Mármol te salude en el próximo video, dinos en los comentarios aproximadamente hace cuántos millones de años se formó la luna. No olvides suscribirte. Hasta luego.